Si me tiras por fama, todo bien Si trujamos la tana, todo bien Si fumo marihuana, todo bien Si tu puta la mamá, todo bien Si afiló la katana, todo bien Si se quilla mi pana, todo bien Si te hacemos la chama, todo bien Si muero en Punta Cana, todo bien Ya no siento pena No sé qué ha pasado Me piden condena y dos pa'l abogado No caer en la trena, aunque vayas posado La droga te quema, ten mucho cuidado Sé lo que a ti te molesta, que nunca me pidan receta Sé lo que a ti te molesta, que fumo una hierba que apesta Sé lo que a ti te molesta, que tengo la dosis perfecta Sé lo que a ti te molesta, que siempre que llamo contesta Piensas que no soy pa' tanto, no me duras un asalto He cortado tu reparto Cualquier culo yo no parto Desde abajo hasta lo alto No hay trabajo, vida narco Prende el flajo y yo lo mato Te quito el fajo por chivato Si me tiras por fama, todo bien Si trocamos latana, todo bien Si fumo marihuana, todo bien Si tu puta la mamá, todo bien Si afiló la katana, todo bien Si se quilla mi pana, todo bien Si la hacemos la chama, todo bien Si morí en punta cana, todo bien Lo meto tan guapo que estás enganchao Dejo al chivato de sangre manchao Mira al niñato que estaba de lao No llames tanto que sigo ocupao Quiero un contrato que esté todo firmao Quiero un contrato que esté todo pagao No doy un dato que acabo esposao Si rompe el pacto lo dejo snucao Si la lias, te la lio, aunque esté liao Si no te fías, no te fío por desconfiado Si me tiras, yo te tiro, aunque esté tirao Si me cuidas, yo te cuido, aunque esté mal cuidado Nunca llames dos veces al camello Solo llama dos veces si es por yello Si quiero fama, yo en dos meses te atropello No tengo mala baba, pero voy al cuello Si me tiras por fama, todo bien Si truquemos la gana, todo bien Si fumamos marihuana, todo bien Si estoy puta la mama, todo bien Si afirro la katana, todo bien Si se quilla mi pana, todo bien Si le hacemos la chama, todo bien Si muero en Punta Cana, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien